El otro. Luego le pago por esa introducción, hermano. Primeramente, quiero darle las gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder reunirnos en esta tarde y nos da la vida. Lamentablemente, el día de ayer es que fallecieron muchos. No están con vida este día. Pero usted y yo tenemos la bendición de poder gozar de la vida y poder estar aquí presente. No es por mera casualidad que usted está aquí. Dios en su providencia siempre pone los medios para que las personas que Él quiere que vengan al conocimiento de la verdad puedan tener esa oportunidad de poder escuchar su palabra siendo predicada. Así que, si usted nos visita, no es miembro de la Iglesia del Señor, todavía no es cristiano conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Así que, le quiero dar las gracias por tomar el tiempo para acompañarnos. Y, pues, como mencionaba el día de ayer, si tiene alguna pregunta, alguna duda, no se vaya con su duda, con su pregunta. Acérquese y con mucha cortesía, con mucho respeto, trataré de responder a su pregunta conforme a lo que la palabra de Dios enseña. En 1 Pedro 4.11, ahí se nos enseña que si alguno habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que quiero hacer siempre que estoy o gozo de la oportunidad de estar detrás de un púlpito para hablarle a personas, a una audiencia. Bueno, pues, quiero siempre hablar la palabra de Dios. Yo creo que ninguno de los que está acá vinieron esta tarde para saber cuál es la comida favorita del hermano Willy, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron para eso? ¿Verdad que nadie? Pero vinieron para escuchar la palabra de Dios. Así que, eso es lo que queremos lograr, ¿verdad? Ahora, también quiero mencionar esto. En la parte de esta mesa, he puesto unas tarjetas que tienen un código de barra donde usted puede acceder a un canal de YouTube donde hay más de 250 lecciones grabadas. También, pues, está mi página de internet, regresandolabiblia.com donde hay más de 40 libros, este, libros de conferencias, materiales para estudio de la palabra de Dios. Todo eso es gratuito, ¿ok? Lo puede descargar gratuitamente. Así que, los libros tratan de diferentes temas, revistas, artículos. Todo tiene que ver con ayudar a las personas a conocer la palabra de Dios, conocer mejor la palabra de Dios. Así que, llévese una de estas tarjetas. Lo hago con confianza porque estamos a 14 horas de distancia. Si fuera 30 minutos o 15 minutos, pues, el hermano se quiere llevar a los miembros de aquí, ¿verdad? Y le está dando esas tarjetas, pero no, no es así, ¿verdad? Así que, es simplemente por el material disponible aquí. Y, pero también, si usted nos visita, todavía no es miembro del Cuerpo de Cristo, puede ser el caso de que usted tenga una pregunta, tenga algún comentario que desea compartir, pero no quiera hacerlo en este preciso momento. A lo mejor por pena, ¿verdad? o X. Pero, aquí está mi correo electrónico y mi número de teléfono. Así que, siéntase con la confianza de enviarme un mensaje con su pregunta y con mucho gusto tomaré el tiempo para escribirle la respuesta y así usted la pueda tener. Y la respuesta va a estar basada en las Escrituras, en la palabra de Dios. No en mis opiniones, no en lo que yo pienso, creo, siento, o lo que la mayoría de la gente diga, sino más bien en lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. El día de ayer, este, hablamos acerca de la enseñanza, la doctrina de una iglesia única y verdadera. ¿Ok? Existe, conforme al Nuevo Testamento, conforme a la palabra de Dios, existe una iglesia bíblica. Una iglesia que Dios aprueba. Una iglesia donde se encuentra la salvación, ¿verdad? que Dios ofrece. Especialmente cuando entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Así que, hablamos acerca de ello el día de ayer. Su servidor grabó esta lección de ayer, está en audio, así que en el canal de YouTube, ahí va a estar disponible por si desea escucharla una vez más. La bendición de grabar las lecciones en audio y en video, es que usted le pueda hacer pausa cuando se da una cita bíblica. Ya usted puede abrir su Biblia y va a buscar esos pasajes para asegurarse de que lo que se está predicando es conforme a la palabra de Dios. Así que, le animo a que busque, ¿verdad? pues, estas lecciones que se van a presentar, las busque ahí. También las voy a poner en una aplicación que se llama Spotify, y este, para que también esté disponible de esa manera. La diferencia entre YouTube y Spotify es que cuando usted apaga el teléfono, si está en YouTube, hasta ahí llegó el audio. Pero si está en Spotify, apaga el teléfono y el audio sigue. Continúa escuchándolo, así que, un beneficio, ¿verdad?, en ese sentido. Así que, hablábamos ayer acerca de la iglesia única y verdadera. Hay más de 50 mil iglesias, denominaciones en existencia. Cada quien con sus nombres, cada quien con sus doctrinas, sus teologías, fundadores, manera de adorar, manera de enseñar, más de 50 mil denominaciones. Ahora, el Señor solamente estableció una iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Así que, es mi oración de que, si usted escuchó la lección el día de ayer, y todavía no forma parte de la iglesia del Nuevo Testamento, no posponga el obedecer el Evangelio de Cristo, que en esta ocasión le voy a estar presentando. El tema que vamos a considerar juntos es, bueno, así que, ya que existe una iglesia única y verdadera, Entonces, ¿cómo podemos formar parte de esa iglesia única y verdadera? ¿Cómo podemos formar parte de esa iglesia por la cual Cristo viene un día para poderla llevar al cielo? ¿Cómo puedo formar parte de esa iglesia única y verdadera donde se encuentran los salvos? ¿Cómo puedo formar parte, entonces, del cuerpo de Cristo? Así que, le animo a que, si está tomando notas, pues tome notas, aunque lo más especial es que preste mucha atención. Preste atención, ¿verdad?, a lo que voy a mencionarle en cuanto a esto. Ahora, respecto a lo que es el plan de salvación, respecto a la salvación eterna del alma, quiero comenzar primeramente enfatizando, haciendo un hincapié respecto a la urgencia, a la urgencia de prestar atención a la manera de cómo ser salvo conforme al Nuevo Testamento, y luego, pues, también cómo formar parte de la iglesia verdadera. Y en cuanto a la urgencia, quiero presionar este punto que acabo de mencionar hace unos pocos momentos. El día de ayer, muchos murieron. Tuvieron planes para el día de hoy. Tenían planes de regresar al trabajo el lunes, pero ya no van a poder hacerlo. Ya no están con vida. Ahorita se encuentran en un hospital, se encuentran en una funeraria. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9 y verso 27. Hebreos 9, 27, y recuerde una vez más, si no tiene una Biblia, aquí hay bastantes Biblias. A mi mano izquierda, simplemente levante su mano y alguien le puede llevar una Biblia para que usted tenga y pueda considerar estos pasajes. En Hebreos 9, 27, dice ahí el escritor, inspirado por Dios, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Así que, conforme a ese pasaje, la palabra de Dios enseña claramente de que un día vamos a morir. Un día vamos a partir de este mundo. Nunca fue la intención de Dios que el hombre viviera aquí en la tierra para siempre, eternamente aquí en la tierra. Una vez más, Dios ha establecido un día en el cual vamos a partir de este mundo. Así que, la realidad de la brevedad de nuestra vida física, una vez más, debería de motivarnos en gran manera a llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerde que llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios es algo de suma importancia porque eso es requerido para poder estar en el cielo. En Mateo 7, 21, Mateo 7 y verso 21, Jesús dijo las siguientes palabras respecto a lo que es la voluntad del Señor. Y dijo ahí en Mateo 7, 21, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, según ese pasaje, se requiere hacer la voluntad de Dios para poder estar en el cielo algún día. Si usted está solamente interesado en decirle a Dios, te amo, te quiero, te respeto, pero no quiere hacer su voluntad, le va a pasar lo que los siguientes versículos dicen. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero hicimos esto, hicimos aquello, pero una vez más el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque no estaban interesados en llevar a cabo la voluntad del Padre. La salvación eterna está condicionada en nuestra obediencia. Dice Hebreos capítulos 5, 8 y 9. Hebreos, la carta de Hebreos capítulos 5, versículos 8 y 9, dice ahí, pues, en esencia, que Cristo es el autor de eterna salvación. Pero nota lo que dice ahí. Pero a los que le obedecen. Así que, si usted quiere que Cristo sea el autor de su salvación eterna, entonces debemos obedecer a Cristo, debemos obedecer a Dios. Ahora, la brevedad, una vez más, entonces, de la vida que ahora somos y mañana, quién sabe, recuerde Santiago 4, 14, nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que, estamos aquí por un poco de tiempo y hay que aprovecharlo a lo máximo para hacer la voluntad de nuestro Padre celestial. Pero también, otra razón por la cual hay que prestar mucha atención al tema de la salvación, es por la realidad y la certeza de la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Jesús. Jesús va a regresar otra vez. Ahora, la palabra de Dios se enseña claramente en dos pasajes, bueno, en varios pasajes claves, pero en Mateo capítulo 24 y verso 36, Mateo 24 y verso 36, al igual que el verso 44. En Mateo 24, 36, dice la Escritura, Cristo hablando ahí, dice ahí este, pero del día y de la hora nadie sabe, dice, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Ahora, del 36, pásese al verso 44, y nota lo que dice ahí Cristo, está vosotros preparados, porque en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Note, en la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El contexto remoto habla de personas en el trabajo, dándose en casamiento, en fin, llevando a cabo las actividades diarias de cada día. Y cuando el diluvio llegó, llegó cuando menos lo esperaban. Bueno, Cristo va a regresar cuando menos lo esperemos. Y dice la Escritura que esa venida de Cristo va a ser hermosa. Viene con sus santos ángeles, viene con millares de ángeles en el cielo, en esa hermosa nube, va a venir Jesús, dice Apocalipsis 1, 7, todo ojo le verá cuando Él venga. No importa donde usted esté. Cuando Cristo venga, todos vamos a ver a Jesús. Pero póngase a pensar en esto. Si usted no hizo la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser su reacción en ese preciso momento? Créamelo, en ese preciso momento, la gente que no hizo la voluntad de Dios y que sabe perfectamente que no va a poder estar en el cielo por no haber hecho la voluntad del Señor, van a correr a los bautisterios para que los bauticen. Van a correr a los edificios donde la iglesia se reúne para que se les predique la palabra. Pero ¿sabe qué? Ya es demasiado tarde. Cuando Cristo venga, no le va a dar 20 horas a la gente para que obedezca el Evangelio. Ya viene porque el tiempo se habrá acabado. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 3, dice el apóstol Pedro que la paciencia de Dios es para salvación. Dios no retarda su promesa, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Así que el Señor está teniendo paciencia, pero cuando Él regrese en su segunda venida, ya no regresa como abogado, ahora regresa como juez para dar a cada uno según sus obras. Entonces, esté preparado para ese día. Esté preparado para que una vez más usted pueda irse y cuando Cristo venga en esa segunda venida, usted pueda estar de rodillas, gozoso, llorando de alegría que el Señor viene por usted, porque usted es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia que Él viene a llevarse al cielo, Efesios 5, 23. Esa es la reacción que queremos que usted tenga, que esté contento de ver a Jesús regresar en su segunda venida para poder irnos con Él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Así que, por esas razones, necesitamos prestar mucha atención a este tema de la salvación. Y la tercera razón, la destrucción del mundo. Este mundo se va a acabar. Este mundo físico se va a llegar a su fin. Este mundo va a ser destruido por completo, porque nunca fue el propósito de Dios que la gente viviera aquí en esta tierra física. Lamentablemente, hay algunos que se quieren quedar acá. Ah, yo no me quiero quedar aquí, hermanos y amigos. Yo me quiero ir al cielo. Así que, esta tierra va a ser destruida. Segunda de Pedro 3, 10 en adelante. Así que, el hecho de que la tierra va a ser destruida, entonces, pues, necesitamos hacer la voluntad de Dios. En cierta ocasión, una hermana en Cristo, un miércoles faltó al servicio. Los ancianos le preguntaron el domingo, hermana, la extrañamos el miércoles. ¿Todo está bien? Y la hermana dijo, sí, todo está bien. Dijo, no más que me quedé, no, no vine a la clase bíblica, no vine a reunirme con los santos, porque, pues, a las siete de la noche es cuando la ciudad nos permite regar las plantas, regar el zacate. Ahí tengo un zacate bien bonito, verdecito, tengo unos rosales, y esto, lo otro, y pues, ese es el único momento cuando le puedo echar agua a mis plantas. pregunta, ¿qué va a pasar con ese zacate, con ese rosal, con esas rosas, flores, jalapeños, y tiene ahí, pues, tomates, cuando ven, cuando se destruya el mundo? Todo eso va a llegar a su fin. Entonces, esas cosas no son importantes. Hacer la voluntad del Señor es importante, y espero de que lo tome esto muy en serio, porque si no lo toma en serio en este momento, lo va a tomar en serio después, cuando se encuentre en la, en los mismos zapatos del rico en el Hades, cuando estaba en tormento, cuando se dio cuenta de que ya no podía hacer nada por su destino eterno, ¿qué fue lo que dijo este hombre? Le dice a Abraham, tengo, tengo hermanos, yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento, así que por favor, envía a alguien para que les predique, y ahorita en este momento, la gente allá en el Hades, en el lugar de tormento, está pidiendo que alguien venga a predicarles de los muertos, pero Abraham dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen a ellos, y si usted se pone a pensar, Moisés ya estaba muerto, cuando dijo eso a Abraham, a los profetas ya estaban muertos, cuando dijo eso a Abraham, ¿a qué se refería Abraham entonces? a las escrituras, las escrituras que son inspiradas por Dios, deben ser escuchadas de esa manera, así que, una vez más, por estas razones, es importante que preste mucha atención, al tema de la salvación, ahora, ¿qué es lo que se debe hacer entonces, para venir a formar parte del cuerpo de Cristo? Para poder obtener la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los siglos, Tito capítulo 1 y versículo 2, bueno, primeramente quiero expresar y comunicar lo que no se debe hacer, ¿ok? Porque, una vez más, hay cosas que no se deben hacer, y cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer, las menciono porque, su servidor, formó parte de una denominación, formó parte de un grupo, que creía y que enseña, contrario a lo que la voluntad de Dios, muestra en las páginas de la Biblia, y en este grupo religioso, donde su servidor era, pues, y el resto de mi familia, pertenecíamos en aquel tiempo, a los 16 años, fui bautizado en Cristo, en la iglesia del Nuevo Testamento, pero antes de ese tiempo, pues, asistimos por varios años, a este grupo religioso, ¿qué es lo que enseñaba, este grupo religioso, en cuanto a la salvación? Eso es lo que enseñaban, se predicaba cualquier mensaje, y luego cuando la persona quería ser salva, se le decían, pasen al frente, pasen al frente, y luego la gente que quería ser salva, y quería estar bien con Dios, pasaban al frente, y luego cuando estaban aquí, en la parte del frente, el pastor, el evangelista, el predicador, que se les acercaba, les preguntaba, si ellos querían ser salvos, ellos decían que sí, y luego, de repente, entonces, el pastor les decía, ok, entonces, quiero que todos, repitan esta oración conmigo, Padre, reconozco, que soy pecador, y en este día, yo acepto a Jesucristo, como mi único, Salvador personal, para que perdone mis pecados, y me dé la salvación, eterna de mi alma, en el nombre de Cristo Jesús, amén. y después de que las personas, repetían esa oración, se les comunicaba a ellos, que ya eran hijos de Dios, sus pecados, ya habían sido perdonados, en ese momento, ya habían sido reconciliados, con Dios, ahora tenían, tenían la esperanza de vida eterna, se les decía, a estas personas, ahorita, en este momento en adelante, si usted muere, usted una vez más, está bien con Dios, así que, usted se iría, directamente al cielo, hasta con tenis, en fin, le mencionaban todo esto, y la gente, en su corazón, en su mente, escuchaba eso, y se iban, con una conciencia alegre, de que habían hecho, lo correcto, sin embargo, cuando usted estudia, el Nuevo Testamento, existen, siete mil novecientos, cincuenta y siete textos, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, son veintiocho capítulos, mil siete versículos, y en esos veintiocho capítulos, Dios, se aseguró, en gran manera, de, dejar, información vital, información, muy necesaria, muy importante, para que el hombre, sepa exactamente, lo que debe hacer, para ser salvo, y en el libro de los Hechos, usted puede leer, todos esos mil siete versículos, y en ninguno de esos pasajes, usted va a encontrar, un texto, un capítulo, una sección, del libro de los Hechos, donde un apóstol, un evangelista, o un cristiano, del Nuevo Testamento, le dice a las personas, acepten a Jesús, como su salvador personal, en ninguna parte, del Nuevo Testamento, se encuentra, esa enseñanza, así que, muchas hoy en día, están engañando, a las personas, Satanás, es muy astuto, en Juan capítulo 10, y verso 9, note ese pasaje, Juan 10, 9, en Juan 10, 9, Jesús dice, yo, soy, la puerta, y el que por mí entrare, será, salvo, no te dice, Cristo, yo soy, la, puerta, puerta, usa, el artículo, definido, la, puerta, Jesús no dijo, yo soy, una, puerta, Jesús dijo, yo soy, la, puerta, así que, según ese pasaje, cuántas puertas hay, para ser salvos, hay una sola puerta, y esa puerta, es Cristo, pero, ¿sabe lo que ha hecho, Satanás? Satanás, Satanás, ha creado, más de 50 mil, puertas, donde la persona, en el mundo religioso, dice, pues, una iglesia, es tan buena, como cualquier otra, ok, todos creen en Dios, todos esto, todo aquello, pues, una, la manera de ser salvo, de esta manera, pues, es igual que cualquier otra manera, entonces, una puerta, es tan buena, como cualquier otra puerta, si queremos salir, de este edificio, ¿cuántas puertas, tenemos ahorita, en este cuarto? Una, dos, por esas dos puertas, por acá, se da la vuelta, hasta la puerta principal, y sale del edificio, sale por esta puerta, sale del edificio, entonces, la gente, razona de esa manera, y dice, pues, una puerta, es tan buena, como cualquier otra puerta, Cristo, si es la puerta, pero también hay otras puertas, en serio, hay otras puertas, Jesús dijo, hay una sola puerta, y él dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo, hay un solo medio, un solo camino, una sola forma, para poder llegar al Padre, en Juan 14, 6, Juan 14, 6, Jesús dijo las siguientes palabras, Juan 14, 6, cuando los estudiantes, en la escuela de predicación, citan Juan 14, 6, yo soy el camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, le digo, no, eso no es lo que dice, el texto griego, el texto griego, dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, de hecho, los tres artículos, son femeninos, en Juan 14, 6, así que yo soy la vía, o la carretera, verdad, o en ese sentido, la vía, la verdad, y la vida, no dice ahí, que Cristo es un camino, una verdad, una vida, entre muchas, no, Jesús dice, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, así que, Cristo es el único medio de la salvación, y Hechos 4, 12, el apóstol Pedro, hizo un gran eco a esas palabras, en Hechos 4, 12, donde él menciona las palabras de Hechos 4, en versículo 12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en quien podamos ser salvos, no hay otro nombre, es solamente el nombre de Cristo, su autoridad, él es el único medio, para que la hombre pueda llegar al cielo, sugerir otros medios, es ir en contra de lo que la palabra de Dios, enseña claramente, especialmente cuando 1 Timoteo 2, 5, dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, él es el único medio, a la salvación, así que, tiene que ser, a través de Cristo, ahora, Jesucristo, cuando él, vino a morir, por la humanidad, Cristo vino, a entregar su vida, por nosotros, porque estábamos, en pecados, muchos están en pecado, necesitan a Cristo, así que, Cristo vino, y murió, en la cruel cruz del Calvario, lo escupieron, lo humillaron, lo desnudaron, le golpearon, con una vara en la cabeza, le pusieron, una corona de espinas, y luego, lo crucificaron, en la cruel cruz del Calvario, y todo eso, lo hizo por usted, y por mí, y fue un gran, un gran, sufrimiento, el que Jesús, experimentó, pero luego, cuando Jesús, resucita, de entre los muertos, al tercer día, luego, se aparece, a sus discípulos, y les dice, Jesús, yo quiero, yo quiero que ustedes, hagan algo, este, en los próximos, años de vida, que ustedes van a tener, y esto es, yo quiero que ustedes, vayan por todo el mundo, yo quiero que ustedes, le prediquen a las personas, informen a las personas, que yo vine a esta tierra, morí por sus pecados, fui sepultado, pero al tercer día, resucité, de entre los muertos, eso, pues está en Marcos 16, 15, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio, a toda criatura, así que, Jesús, antes de irse, su preocupación, fue, por los apóstoles, para que fueran, y predicaran, las buenas nuevas, de salvación, las buenas nuevas, de salvación, ahora, el evangelio, el evangelio, es el mensaje, que usted debe escuchar, y debe creer, de todo corazón, y este evangelio, consiste en el poder, de Dios, para salvación, de la salvación, note Romanos 1, y verso 16, en Romanos, capítulo 1, y versículo 16, el apóstol Pablo, escribiéndole, a los santos, en Roma, les dice, porque no me avergüenzo, del evangelio, de Cristo, porque es el poder, de Dios, para salvación, a todo aquel, que cree, al judío, primeramente, y también, al griego, noten como dice, ahí el texto, el evangelio, es el poder, de Dios, este es el mensaje, que Jesús, escogió, que Dios, escogió, para que al ser, predicado, y al ser creído, y al ser, obedecido, la persona, pueda, obtener, la salvación, de su alma, ahora, en primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo, ahí explica, muestra, lo que es, el evangelio, de Cristo, y este, es el mensaje, que lamentablemente, muchas personas, profesan ser salvas, pero ni siquiera, saben, lo que es, el evangelio, de Cristo, el apóstol Pablo, dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, perseveráis, por el cual, así mismo, si retenéis, la palabra, que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano, porque primeramente, os he anunciado, lo que así mismo, recibí, que Cristo murió, por nuestros pecados, conforme las escrituras, fue sepultado, y resucitó, al tercer día, conforme, a las escrituras, pasado, en ese pasaje, el evangelio, consiste, de la muerte, sepultura, y resurrección, de Jesús, las personas, deben creer, en ese mensaje, cree usted, que Cristo vino, a morir, por sus pecados, fue sepultado, y resucitó, al tercer día, conforme las escrituras, yo espero que sí, porque ese mensaje, es un mensaje, poderoso, el cual, muchos de los que estamos aquí, ya hemos creído, y lo hemos obedecido, y todavía seguimos, gozoso, nuestro camino, desde el momento, que lo obedecimos, porque apreciamos, lo que Cristo hizo, por nosotros, en la cruel cruz, del Calvario, ahora, ahora quiero que, regresemos, al libro de los hechos, y quiero que vayamos, al capítulo 2, en el libro, de los hechos, se encuentran, 11 ejemplos, de conversión, 11 ejemplos, de lo que personas, hicieron, para poder ser, salvas, y me encanta, el libro de los hechos, en el capítulo 2, porque, ahí está prácticamente, literalmente, casi todo, el plan de salvación, los pasos, que se deben de tomar, están ahí, en ese pasaje, ahora, note ahí, en hechos, capítulo 2, versículo 36, y versículo 37, hechos 2, 36, y 37, dice ahí, la escritura, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa, de Israel, que este Jesús, a quien, vosotros, crucificasteis, Dios, le ha hecho, Señor y Cristo, al oír, esto, verso 37, al oír, esto, se compungieron, de corazón, y dijeron, a Pedro, y al resto, de los apóstoles, varones, hermanos, que haremos, note, al oír, esto, al oír, que cosa, al oír, que cosa, que es lo que, el apóstol Pedro, les estaba predicando, a ellos, bueno, para, a poder entender, a cualquier cosa, siempre el contexto, es importante, verdad, así que, que es lo que muestran, los versículos anteriores, bueno, le pido, me acompañe, al verso 22, y antes de, leer el verso 22, quiero volver, a recalcar, una vez más, el poderoso, evangelio de Cristo, consiste, en tres puntos, fundamentales, cuáles son, muerte, sepultura, y resurrección, ahora, vamos a observar, cuál fue el mensaje, que el apóstol Pedro, les predicó, en el día de Pentecostés, Hechos 2, 22, dice, varones, israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, y prodigios, y señales, que Dios hizo, entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos, sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, y matasteis, por manos de inícuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, que fuese retenido, por ella, luego dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir, libremente del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro, está con nosotros, hasta el día de hoy, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento, Dios le había jurado, de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase, en su trono, viéndolo antes, verso 32, dice, viéndolo antes, dice, que Cristo resucitó, hermanos, de entre los muertos, dice, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual, todos nosotros, somos testigos, que está predicando, Pedro aquí, que está predicando, matasteis, por manos de iniquos, al cual Dios levantó, verso 32, a este Jesús, resucitó Dios, que está predicando, Pedro, el evangelio, de Cristo, ese es el mensaje, que está predicando, el apóstol Pedro, así que, cuando dice en el verso 37, al oír esto, que fue lo que oyeron, oyeron la predicación, del evangelio, que Cristo vino, murió, fue sepultado, y resucitó, al tercer día, conforme las escrituras, cuando escucharon, este mensaje, los judíos, en el día de Pentecostés, ellos hicieron la pregunta, varones, hermanos, que haremos, ahora quiero que lea, junto conmigo, el verso 38, verso 38, Pedro, les dijo, Pedro les respondió, pasen al frente, pasen al frente, y quiero que repitan, esta oración conmigo, lea ahí el verso 38, ahí está, pasen al frente, y repitan esta oración conmigo, levanten su mano, Padre, reconozco que soy pecador, y en este momento, aceptamos a Jesucristo, como nuestro Salvador, personal, para que perdonen nuestros pecados, y nos de la esperanza, de vida eterna, en el nombre de Cristo, amén, es eso lo que dice, el verso 38, que dice el verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con muchas otras palabras, testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, así que, verso 41, así que los que recibieron su palabra, fueron que, fueron bautizados, y se añadieron aquel día, como tres mil personas, póngase a pensar, y piense en esto, ¿cuántos sermones predicó Pedro, en el día de Pentecostés? Un sermón, ¿cuántas personas respondieron? Como tres mil personas, ¿sabe lo que pasa hoy en día? Ahora se requieren de tres mil sermones, para que una persona, decida, obedecer a Dios, y quiera ir al cielo un día, pero seguimos predicando, y vamos a seguir predicando, por el tiempo que Dios nos preste, ¿por qué? Porque amamos las almas, estamos predicando acá, estamos reunidos aquí, se organizó esta campaña evangelística, por amor a las almas, porque queremos lo mejor de usted, porque queremos que nos acompañe, en ese viaje a la eternidad, así que podemos observar ahí, que Pedro les dice, en el verso 38, es importante que se arrepientan, un cambio de mente, un cambio de parecer, su vida, ahora tiene que ser dedicada a Dios, si están dispuestos a hacer esto, entonces van a poder ser salvos, el arrepentimiento, significa decirle no al pecado, el arrepentimiento no es, bajarle la velocidad al pecado, el arrepentimiento significa, un total, alto, completo, a las prácticas del pecado, para poder hacer la voluntad de Dios, luego Pedro les dijo, y bautícese, o sean bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, note, para perdón, de los pecados, la mayoría de las denominaciones, no bautizan, para perdón de pecados, usted es salvo, y recibe perdón de pecados, en una oración, pero la Biblia enseña, que es por medio del bautismo, como la persona recibe, el perdón, de sus pecados, Hechos 22, 16, también, Ananías le dice a Saulo de Tarso, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre, el perdón de pecados, se encuentra en Cristo, dice Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos, redención por su sangre, el perdón de los pecados, y para entrar en Cristo, se requiere del bautismo en agua, Galatas 3, 27, enseña claramente, Galatas 3, 27, porque todos los que habéis sido bautizados, en Cristo, de Cristo, estáis, revestidos, entonces, la persona, que desea, formar parte del cuerpo de Cristo, debe escuchar el Evangelio, debe creer, que Cristo vino, murió, fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme las escrituras, debe reconocer, que se encuentra en pecado, y debe arrepentirse, de sus pecados, Hechos 3, 19, dice, arrepentíos, y convertíos, para que sean borradas, vuestras culpas, Hechos 17, 30, Dios ha mandado, a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepienta, y también debe, una vez más, confesar a Cristo, como el Hijo de Dios, cualquiera pues, que me confiese, delante de los hombres, yo también le confesaré, delante de mi Padre, que está, en los cielos, Mateo 10, 32, y 33, y la persona, debe ser, sumergida, en las aguas, del bautismo, para, recibir, el perdón, de los pecados, ese es el propósito, por el cual, la persona, se somete, en obediencia, al bautismo, en agua, conforme la autoridad, del Nuevo Testamento, muchos hoy en día, pues, una vez más, profesan ser salvos aquí, y luego después, verdad, pues, son este, reciben, se bautizan después, pero no para obedecer a Dios, sino simplemente, verdad, pues, para expresar, una gracia externa, verdad, pues, de una gracia, que ya se llevó a cabo, en su, en su vida, verdad, pues, pero la Biblia, no enseña en ninguna parte, eso, es en el momento, del bautismo, en agua, cuando la persona, es sumergida, completamente, sepultada, Colosenses 2, 12, Romanos 6, 3, para el perdón de pecados, para nacer de nuevo, Juan 3, 3 al 5, para poder ser salvo, Marco 16, 16, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, y también, es bautizado, para entrar al cuerpo, de Cristo, en Hechos 2, 47, nota lo que dice, ahí la escritura, Hechos 2, 47, ¿qué pasó, con aquellas personas, que fueron bautizadas, dice Hechos 2, 47, alabando a Dios, y teniendo favor, con todo el pueblo, y el Señor, añadía, cada día, a la iglesia, o al número de ellos, los que habían de ser, salvos, el Señor, no el predicador, no los ancianos, el Señor, añade, al cuerpo de Cristo, los que han de ser, salvos, y pues, una vez más, esto es lo que se debe, hacer, para venir a formar, parte del cuerpo, de Cristo, y todo esto, que le he mencionado, está en el Nuevo Testamento, usted lo puede ver ahí, cuando las personas, le enseñen, algo contrario, dígale, que le muestre, el libro, capítulo, y versículo, pida la evidencia, en cuanto a lo que se le está, enseñando, yo le he dado, la evidencia, en esta tarde, para que usted, vea, pues pueda, considerar, razonar, en su mente, Dios, nos ha capacitado, como seres humanos, con raciocinio, podemos razonar, correctamente, en cuanto, a mucha información, ya sea, secular, o religiosa, así que yo le animo, a que usted, razone correctamente, en cuanto a lo que le he predicado, en esta, en esta tarde, le vuelvo a recordar, el texto, que le mencioné, el día de ayer, Juan 7, 17, Juan, capítulo, 7, y verso, 17, Jesucristo, platicando, con los judíos, les dice ahí, el que quiera, el que quiera, hacer la voluntad, de Dios, conocerá, si la doctrina, es de Dios, o hablo, por mi propia cuenta, así que, usted, en este momento, usted, puede determinar, si lo que le acabo, de enseñar, proviene de Dios, proviene de la palabra, o simplemente, me lo he inventado, pero si usted cree, que yo me he inventado, esta información, vamos a sentarnos juntos, y con mucha cortesía, y respeto, podemos considerar, lo que la palabra de Dios, enseña, probablemente usted, tenga preguntas, en cuanto a lo que hizo, para ser salvo, lo que le enseñaron, para ser salvo, y lo que dice la Biblia, si ese es el caso, una vez más, no se vaya con esas preguntas, podemos contestarle, podemos ayudarle, a salir de la confusión, y de la duda, recuerde, estamos hablando, de donde usted, y yo, vamos a pasar la eternidad, solamente hay dos opciones, el cielo, donde está Dios, donde está la gloria, un lugar de reposo, un lugar donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, en la versión del hermano Willy, ni más estrés, ni más viles que pagar, ni nada de eso, en el cielo, está la opción del cielo, pero la opción número dos, el infierno, el infierno, donde va a estar el diablo, donde va a ser tormento, por la eternidad, un tormento, que usted, va a sentir, constantemente, y va a querer, tener un poco de alivio, y no va a poder tenerlo, y lo peor del caso, es que, tendrá toda la eternidad, para lamentarse, por no haber, obedecido a Dios, y en ese momento, van a haber personas, con muchas intenciones buenas, porque, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, hubiera obedecido a Dios, ¿por qué me preocupé más, en cosas temporales, que en, hacer la voluntad de Dios, para poder estar en el cielo, ahora estoy aquí, en este, castigo eterno, ¿se acuerdan al rico, en la historia, del rico y Lázaro, el rico estaba siendo atormentado, quería que Lázaro, por lo menos, le mojara la lengua, con agua, con un poquito de agua, porque estaba siendo atormentado, por el fuego, y Abraham le dijo, tuviste la oportunidad, y no la aprovechaste, así que, usted tiene la oportunidad, en este día, no la menosprecie, no la menosprecie, así que, le animamos a que tome, la decisión, que va a cambiar el resto, de su vida, para siempre, eternamente, la esperanza, de vida eterna, la esperanza de un día, estar en el cielo, fue prometida por Dios, en la esperanza, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, del principio de los siglos, Tito 1, 2, Cristo es nuestra esperanza, de gloria, Colosenses 1, 27, y esta esperanza, de vida eterna, se encuentra, en Cristo, y este es el testimonio, que Dios, nos ha dado, vida eterna, y note, y esta vida, está, en su hijo, primera de Juan, 5, 11, así que, ahí es donde está, una vez más, la esperanza, de vida eterna, en Cristo, y usted, en esta ocasión, en este edificio, hay agua, que le puede, una vez más, a través de la obediencia, al evangelio, puede colocarlo, en Cristo, donde está, la esperanza, de vida eterna, y el camino seguro, al cielo, es mi oración, de que usted, pueda tomar, la decisión correcta, en esta ocasión, mientras estamos de pie, y cantamos el himno, que nuestro hermano, ha preparado, para darle la oportunidad, a usted, para que pueda cambiar, su vida, en este momento, en este momento,